A ver mis chulas, acompáñenme, les voy a dar el secreto porque siempre me están preguntando que si que utilizo en mis chinos y que si que hago para que mi pelo esté así, que tenga mucho. Ahorita les voy a decir, sonrájale para acá, vamos a ver. Pues lo primero que tiene que hacer es sonrajarse a buscar romero y tiene que ser este, así fresquecito. Tiene que cortar de este, mire, así, jálele con ganas, del más fresquecito que encuentre, tiene que ser unas seis ramitas. Y enseguida va a sonrajar cuatro tazas de agua, ahí estaban dos y ahí van dos más, órale, así merito. Y enseguida le va a sonrajar el romero, yo creo que son como unas seis ramitas, ahí se lo va a poner. Esperen un ratito ahí. Y enseguida le tiene que sonrajar un pedazo de canela, así grandote, ahí lo va a dejar hervido durante unos diez minutos. Y cuando ya agarre ese colorcito ya lo va a apagar, esto ya está listo, déjenlo enfriar. Y cuando ya está así tibiecito se lo va a poner aquí en un engrudo y va a llenarla de esta, así llenita, porque se lo va a sonrajar en el cabello. Lo tiene así listo, se va a abrir así el casco, mire, y se lo va a ir echando poco a poquito por todo el casco. Tiene que empezar aquí por las, ay, aquí por las de estas, échiselo en todo, así. Y a cabo uno todo bañado, después le va a dar la rueda y se lo va a empezar a poner así también, ahora de aquí, y sobrájeselo así. A ver, esto no se va a bañar, aunque acabe mojada, eh, qué importa. Se lo hace como pollo remojado, se lo va a dejar ahí durante unos treinta minutos, mientras se toma un juguito de remolacha. Este también es por dentro, sirve. Enseguida vamos a utilizar la linaza, esa te va a servir como un gel. El siguiente paso son dos tazas de agua, solamente agregue dos. Y pues de esta solamente tiene que sonrajar una cucharadita, y la va a dejar hervir también durante unos diez minutos. Esta cachucha, y cuando vea que la linaza ya hizo así, apáguela, nomás son unos cinco minutos. Y ya después de ahí la va a sonrajar a colar, así, aunque la coladera esté fea. Déjenla ahí colando, no es enfriando, digo. La semillita las va a tirar, porque ya de nada le sirve, no se las vaya a echar ahí, eh. Y ahora pues aquí se va a empezar a sonrajar sus sueritos en la cara, ya me bañé, ya todo, ya pasaron los treinta minutos, ahora está bien, y lo siguiente, espérenme. Y esta va a ser ya la linaza, miren, se ve como puros moquitos así, pero así se ve. Ay no, me voy a embarrar eso en la cabeza, pero va a quedar bonita. Y aparta así su hermosa cabellera así, y se lo va a empezar a poner así, miren. Va a jalar el moquito, y se lo va a ir poniendo poco a poquito así, por todo. Pero estos moquitos, así que tengas como unos chinos así como bien definidos, no traes el pelo alborotado, nada de eso te va. Y ahí se va a empezar a echar airecito con esta, durante unos diez minutos o quince. Y si no tiene secadora, sientes en el sol allá durante una hora, eso le va a servir. Aquí me ando pestaños, pegando unas pestañas de vaca, mira, pero ahí va quedando el pelo, poco a poquito, ya llevo la mitad, espérenme, o sea, ahí va quedando más o menos, ya que se está secando. Y no me están viendo las estrías, ya sé que tengo. Ahí está, mira, poquito a poquito va quedando bien chulo. Si queda por la parte de atrás, mira, los chinos quedan pues, la verdad muy definidos, mira. A mí me encanta, ya voy quedando. Y ve, mira, con mi cabello de leona, parezco leona. Y acuérdense que la canela es para que le arde el casco y le salga más pelo. Y también el romero, y la de esa linaza es para que le brille, mire. Y si no le gusta mi vida, rájese de aquí. Yo quedé bien chula, y ahorita me voy a ir a tragar, mira, con mis zapatos rositas bien combinados, mira.